Campeón unificado de peso Walter y campeón del mundo en las 154 libras, mantuvo una infame reputación con sus incesantes insultos y burlas hacia sus rivales en la preparación de la mayoría de sus peleas, así como con sus hábitos de fumar y beber fuera del ring. La revista The Ring le otorgó el título al hombre más loco en el deporte. Apodado El Matador, Ricardo Mayorga es sin lugar a dudas el peleador más hablador en toda la historia del boxeo, desde burlarse de las cualidades de sus oponentes hasta insultar a sus familias. Mayorga decía cualquier cosa para molestar a sus rivales, pero sus tácticas de sacar a sus oponentes de quicio no siempre le rindieron frutos. En agosto del 2005, Ricardo Mayorga ganó su primer campeonato del mundo en el peso Super Welter, convirtiéndose en campeón en dos divisiones. Mayorga estaba de regreso en la cima del boxeo después de conquistar una nueva división, pero el ser campeón significa tener que defender tu campeonato, y el primer retador al que Mayorga se tuvo que enfrentar fue el medallista olímpico y campeón en seis divisiones distintas, Oscar De La Hoya. De La Hoya llevaba más de 20 meses sin pelear ni una sola vez. El Méxicoamericano había perdido por knockout en su última pelea en contra de la leyenda Bernard Hopkins, y desde entonces no había pisado ningún cuadrilátero. Entonces, un Oscar De La Hoya fuera de forma en que había sufrido el primer knockout de su vida en su última pelea, tenía que intentar hacer su regreso triunfal en contra del campeón del mundo. Justo cuando se concretaron las negociaciones para el combate y la pelea por fin se hizo oficial, es cuando comenzó el circo de Ricardo Mayorga. El tiempo previo a la pelea incluyó meses repletos de insultos y burlas, principalmente por parte de Mayorga, e incidentes en los que los dos peleadores tuvieron que ser separados para evitar que estallara una pelea campal. Las payasadas comenzaron en febrero, cuando los dos se vieron envueltos en una pelea de empujones mientras estaban en California filmando un comercial para promocionar su pelea. Las cosas solo se intensificaron a medida que Mayorga continuaba atacando a De La Hoya en su primera conferencia de prensa. Fueron muchos los insultos por parte de Mayorga en contra de Oscar De La Hoya. Lo acusó de tirarse el suelo propósito en su pelea en contra de Hopkins, cacheteó a De La Hoya, lo empujó y luego prometió destrozarlo en la pelea. Yo soy el campeón, tú no eres nadie, no eres nadie, deme respeto a mí, deme respeto a mí, no te me hace que más que te voy a pegar un golpe, no te me hace que más, deme respeto a mí. ¿Ese qué? ¿Ese es la mujer que nos llevamos huevos para ese? Esto es una película, Rayito, esto es una película, aquí no vas a casar con un perro que quería entrar a la música, esto es contado, maldito cero. Dile a tu mujer que te dé huevos en la mañana para que te pares a pelear conmigo, no te vayas a tirar como cuando te tiraste con Bernard Hockey, playo. No sabes ni representar tu raza, m****, mira todos los latinos van a estar conmigo. No olvides que el Oscar no fue Shane, él probó dos veces y el último. Si me hagan más fuerte la derecha, le voy a prender a los latinos de todo el buchillo. Ya está como esa vieja, toda chancleteada que se mantienen en la casa. Y tú vas a hacer el m**** de mi cama cuando yo quiera. Yo eso voy para ti la cara de m**** de mi. Oye, lo m**** como tú. A este payaso, si no le dicen el hermano de Chucky, por lo menos le van a decir el primo. Lo voy a dejar bien horrible el hermano de Cochón Pien. No le quiero ganar, a él no lo quiero noquear. A él no quiero matar, parándole el corazón con mi derecho. Cuando le pegue, lo voy a sentar y lo voy a poner a orinar. Tú le faltaste respeto a dos cosas que yo amo. Dos cosas. Ayer dijiste algo de mi esposa. Sí. Y ahora mencionaste a mi raza. Y con eso no se juega. Y te voy a noquear. Mayo 6, te voy a noquear. Mayorga también amenazó con retirarse de la pelea solo unos días antes de que esta sucediera si no recibía más dinero. Sin embargo, rescindió su amenaza después de que su promotor Don King sumara a su bolsa de 2 millones de dólares otros 500 mil dólares. Pero después de tanto hablar, después de tantos insultos, después de tantas confrontaciones, por fin llegó el 6 de mayo del 2005, día de la pelea. Y aún el mero día del combate, ya estando los dos encima del ring, Mayorga siguió insultando a todo mundo. Llamó a mono al entrenador de Oscar de la Hoya y justo cuando estaban por sonar las campanas, se escuchaban los gritos del matador diciendo, te voy a noquear. Pero la pelea comenzó. Y Oscar de la Hoya, en tan solo 60 segundos, mandó a Mayorga la lona con un gancho izquierda mientras él paseaba su mirada de superioridad por encima de su hombro. Meses de insultos, burlas y agresiones y en tan solo un minuto, Mayorga ya estaba en el suelo. Mayorga sobrevivió al primer asalto y fue recuperándose progresivamente. Pero su estilo alocado chocó en contra de un hombre que ha sido campeón del mundo en 6 categorías diferentes, contra una técnica depurada y contra una pegada que le ha llevado a la altura de los más grandes. Mayorga quería ganar, se notaba en sus esfuerzos. A lo largo del combate, Mayorga lanzó 333 golpes, pero tuvo dificultades para conectarlos, ya que la defensa de de la Hoya limitó a Mayorga a conectar solo 58 golpes. Mayorga solo conectó el 17% de los golpes que tiró. Es decir que claramente, Mayorga no podía competir con la técnica de una leyenda de la talla de de la Hoya. De la Hoya era más rápido, más elusivo y tenía más arsenal de ataque. Con el paso de cada round, era más y más claro el dominio total del México americano. Y una vez más, en el sexto round de la pelea, de la Hoya envió a Mayorga de rodillas al suelo, para la segunda caída de la pelea después de desatar dos combinaciones consecutivas de cuatro golpes. Mayorga se logró levantar para continuar peleando, pero tan pronto se paró del suelo, se encontró con un ataque furioso de de la Hoya, quien conectó una combinación de 20 golpes consecutivos antes de que el árbitro interviniera y terminara la pelea a la mitad del sexto asalto. ...straight right-hand shot that landed on De La Hoya's forehead. De La Hoya with a four-puff combination of the body, two quick shots upstairs, down goes Mayorga again. Second knockdown of the fight. And for the first moment of the fight, there's a little bit of discouragement on Mayorga's face. I don't think he's pretty much given up now. I think he knows he can't deal with the hand speed. Yep, 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 yep. Oscar De La Hoya has more hand speed than Mayorga Mayorga, and he's proving it face-to-face. I was one of the many who did not think he knocked out for De La Hoya as possible as. It's over. It's all over. This fight is over. A great performance by Oscar De La Hoya. And as I've said before, Jim, when a popular fighter who's had problems comes back with a great performance, it's all the problems have gone away. Look at the smile and listen to the crowd. Boxing gets a shot. Great, great, great finish. And he will fight again. Oh, yes, he will. Oh, yes, he will fight again. A tremendous performance. But the 33-year-old golden boy. And once again, the bully, when somebody stands up to him, goes down. Three knockdowns in the fight. And on the third of the three... Considerado el futuro del boxeo puertorriqueño, un boxeo apodado El Prodigio, con un récord cercano a la perfección que consistía de 19 victorias. El joven prospecto de apenas 23 años de edad, Josué Vargas, se sentía en la cima del mundo hasta hace apenas unos meses. A pesar de su juventud, Vargas ya había acumulado muchas victorias en su récord profesional, dominando a prácticamente todos los rivales que le habían puesto enfrente. Pero parece que el ganar tanto, tan joven, le afectó negativamente a su personalidad. A su corta edad, Josué Vargas ya se había convertido en uno de los boxeadores más fanfarrones, habladores y presumidos del mundo. Y la verdad es que Vargas siempre se había salido con la suya, porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Josué Vargas, alias El Prodigio, era uno de los prospectos más importantes en el mundo en la división de peso superligero, y un prospecto extremadamente interesante para el futuro del boxeo puertorriqueño. Se pensaba que Vargas sería el próximo gran campeón boricua, y la verdad es que Josué Vargas se iba por un muy buen camino para lograr sus objetivos. El prospecto Josué Vargas se había enfrentado a rivales de nivel decente como Wulishow y Kendo Castañeda, y a muchos otros boxeadores en ascenso de buen nivel, y a todos ellos Vargas los venció convincentemente. Con tantas victorias consecutivas, no es extraño que la confianza de Vargas fuese aumentando. El problema fue que esa confianza surgió de derrotar a rivales muy por debajo de la élite del boxeo. Sí, eran rivales decentes, pero Vargas nunca se había enfrentado a nadie del más alto nivel en la división de peso superligero. Pero al final del día, la realidad es que Vargas tenía su ego y confianza por las nubes gracias a tantas victorias. Por eso se le hizo fácil a Josué Vargas el burlarse y faltarle al respeto al que se convertiría en el rival más peligroso de su vida, José Choncepeda. A pesar de que Choncepeda era un boxeador más experimentado, que se había enfrentado ya a rivales de gran nivel como José Carlos Ramírez, y había vencido a rivales como José Pedraza e Iván Baranchik, a Vargas no le importó en absoluto y habló basura de Cepeda a más no poder. Cepeda, por tomar la pelea, porque él no tenía que. Él trae, ¿qué, número uno? ¿Vale a ver, número dos? Entonces, le doy props a él, porque la pelea de mí es un whole differente ballgame. El único pelea que ha estado allí con un estilo muy bueno era Pedraza. ¿Eso fue? Y yo había peleado con alguien como yo, que es joven, 23 años, que tiene la energía, y no solo eso, tiene gran esfuerzo. No, 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 no. Y yo había peleado con el título de C.C. Silver Super Lightweight title. De la Bronx, Nueva York, Josué, la prodigia Vargas. De Long Beach, California, José Chon Zepeda. Pero después del pesaje, llegaría la hora de la verdad. El día 30 de octubre del 2021, Josué Vargas y José Chon Zepeda se enfrentaron en el Madison Square Garden en Nueva York. Las palabras de burla de Vargas hacia Zepeda habían calentado los ánimos, y habían hecho de esta pelea una muy importante para ellos y para los aficionados. ¿Acaso Vargas había acertado en todo lo que dijo los días previos al combate? ¿Acaso su estilo de pelea le complicaría la noche a Chon Zepeda? TKO, y todavía el campeón de WBC Silver Super Lightweight, José Chon Zepeda. Señoras y señores, de Flushing, Nueva York, presenta el campeón de WBC de pelea le complicaría del mundo, enero de 1995, surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 21 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Alejandro González, también conocido por su apodo, La Cobrita, aceptó enfrentarse a Kevin Kelly, el campeón invicto de la división, pelea donde el cinturón de campeonato mundial estaría en juego. La Cobrita González contaba con 24 knockouts a su nombre, a pesar de su corta edad, pero a pesar de claramente tener el poder detrás de su pegada, Kevin Kelly no creía en la capacidad de La Cobrita. Debido al estilo técnico y estilista de La Cobrita González, Kevin Kelly pensaba que el mexicano no se atrevería a enfrentarlo de tú a tú en el medio del ring. Kevin Kelly pensaba que La Cobrita González se la pasaría corriendo de él todo el combate, defendiéndose sin atacar en absoluto. Antes del combate, Kelly le llamó correlona y gallina al guerrero mexicano, diciéndole que más le valía no ponerse a correr en el ring como siempre. Declaraciones que hicieron enfurecer al púgil mexicano. Yo le cambié todo, él pensó que iba a salir a boxearlo. Él pensó que iba a salir a boxearlo porque me dijo, no, esta gallina correlona le tenía más miedo a La Cobrita Soto que a esta gallina correlona. Y le dijera, así como le gané a Soto, te voy a ganar a ti. Yo les dije, en cuanto den la campana, me la voy a salir a rifar. Claro que sí, sobre él, ahí por el título. Porque salen unos, van por el campeonato y a ver, no salen decididos, hay que salir. Entonces, el día 7 de enero de 1995, Alejandro La Cobrita Soto subió al ring con ganas de callar al hablador de Kelly y con ganas de demostrarle al mundo que contaba con las cualidades suficientes como para coronarse campeón mundial. Mientras que Kevin Kelly subía al ring convencido de que defendería su campeonato una vez más sin demasiado problema. La cosa fue que el campeón no contaba con que González en verdad haría lo que había prometido, cambiar de estilo de pelea a uno extremadamente agresivo. Kelly subió al ring esperando que el mexicano boxeara hacia atrás. Corriendo como él ya había dicho. Pero al final, se vio envuelto en una guerra total con un peleador de mano dura que siempre estaba avanzando. Desde el sonar de la primera campana, ya se notaba que el plan de pelea del mexicano era exactamente lo que él le había estado diciendo desde antes del combate. Ir hacia adelante a lastimar a su rival. Kevin Kelly fue el que tuvo que pelear hacia atrás de vez en cuando, intentando contragolpear a La Cobrita cada vez que tiraba golpes. Los primeros runs de la pelea fueron runs competitivos, del tú a tú. La Cobrita González golpeaba e intentaba salir de la guardia para evadir los contragolpes del campeón. Mientras que Kelly intentaba frenar el ataque incesante del mexicano. Kevin Kelly necesitaba imponer respeto lo antes posible. Necesitaba lastimar a La Cobrita para que el mexicano comenzara a pensarlo dos veces antes de lanzarse con todo a noquearlo. Si no lo lograba, Kelly tendría que batallar con la intensa presión de un Alejandro González que no paraba de acorralarlo. En los primeros asaltos, ambos encontraron éxito con sus golpes. Pero a partir del quinto round, los efectos de la batalla fueron mucho más evidentes en el rostro del campeón. El ojo de Kelly comenzaba a hincharse hasta el punto donde ya tenía problemas con su visión. Y en el sexto round de la pelea, La Cobrita González conectó un golpe al cuerpo, luego un gancho corto, seguido de una derecha rígida. Combinación de golpes que terminaron por enviar al campeón del mundo al suelo. ¡No se va a funcionar! Kevin Kelly estaba claramente lastimado, tenía ambos ojos a punto de cerrarse. Estaba recibiendo mucho castigo por parte de González, y recién lo habían enviado al suelo. Pero Kelly no se volvió loco e intentó seguir su estrategia de siempre y mostró el corazón de un campeón para intentar remontar el combate. Y sus esfuerzos rindieron fruto en el octavo round de la pelea, donde de un gancho al rostro mandó a La Cobrita González al suelo. El guerrero mexicano se levantó a La Cobrita González al suelo. ¡Y ahí va la playa de la pelea! El guerrero mexicano se levantó del suelo y siguió peleando. No podía permitir que el campeón le diera la vuelta a la pelea. González tenía que levantarse y demostrarle al campeón que el que lo haya tirado no significaba que ya no fuese peligroso. Apenas se levantó el peleador mexicano del suelo y Kevin Kelly salió con todo a intentar noquearlo. Pero el jovencito de 21 años de edad logró sobrevivir al octavo asalto. La pelea continuó y La Cobrita continuó golpeando el ojo malo de Kelly durante los siguientes seis minutos. Y con sus ojos a punto de cerrarse por completo, a Kevin Kelly le resultaba cada vez más difícil ver venir los golpes de La Cobrita, por lo que su esquina decidió tirar la toalla y sacarlo después del décimo asalto. Kevin Kelly ya no salió a pelear, su esquina lo dio todo por perdido. Y por fin la racha de victorias de Kelly había terminado. Y el reinado del nuevo campeón mexicano, Alejandro Cobrita González, comenzaba. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juan Manuel López! ¡Suscríbete al canal! 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 En febrero del 2021, un joven mexicano de nombre Mauricio Lara, también conocido por su apodo, el Bronco, aceptó la pelea más difícil de su vida. El Bronco Lara no solo aceptó enfrentarse al campeón invicto Josh Warrington, sino que aceptó hacerlo en la ciudad natal de Warrington. Es decir que el joven mexicano tendría que enfrentarse al peleador número uno del mundo en su división en la casa de su rival, con toda la afición y jueces en su contra. Se suponía que Lara sería un rival sencillo para Warrington. El campeón inglés llevaba poco más de un año sin pelear debido a la contingencia global, por lo que su equipo le consiguió un rival supuestamente sencillo que le serviría para entrar en ritmo otra vez antes de enfrentarse a los campeones de la división. Además, poco antes de que la pelea tomase lugar, Josh Warrington se dio el lujo de dejar su cinturón vacante. Es decir, que debido a la inactividad, Josh Warrington perdió su campeonato del mundo. Esto significaba que no habría ningún campeonato mundial en juego en la pelea entre Warrington y Lara. Se suponía que esta sería una pelea de calentamiento para que Warrington recobrara su campeonato más adelante. Es decir que los promotores volaron a Mauricio Lara hasta Inglaterra con toda la intención de verlo ser derrotado por Josh Warrington. Pero con todo esto en su contra, enfrentándose al rival número uno en el mundo que nunca había sido derrotado, con miles de aficionados en su contra, sabiendo que era más que probable que los jueces le dieran alguna que otra ventaja a su rival en las tarjetas, y además sabiendo que aunque llegase a ganar no se convertiría en campeón del mundo, aún con todo esto, Mauricio el Bronco Lara se subió en avión y voló hacia Inglaterra para la pelea más importante de su vida. La pelea comenzó, y rápidamente vimos a un Mauricio Lara muy agresivo. Lara salió a lanzar montones de golpes de poder, la mayoría ganchos, que tenían toda la intención de lastimar a su rival. Pero Warrington lograba esquivar todos ellos, y con buen volumen de golpes y respondiendo agresivamente, Warrington parecía tomar ventaja en los primeros tres rounds de la pelea. Lara tiraba muchos ganchos de zurda y ninguno lograba conectar de lleno a un Warrington que parecía estar arriba en las tarjetas, pero por fin, en el cuarto asalto del combate, Mauricio el Bronco Lara conectó un poderoso gancho justo a la cabeza de su rival, y Warrington comenzó a tambalearse inmediatamente, y como un depredador cazando a su presa, al verlo tambalear, Lara se fue encima de él con toda intención de lastimarlo. Y después de recibir muchos golpes, Josh Warrington se fue al suelo. En el esquema de las cosas, y ha sido un descanso de Warrington, Lara. Y el lead man, justo en el spot de bother, se veía muy bien, el dedo se fue al suelo, y ahora está todo el lugar, Josh Warrington, y esto es un descanso de malas. Mauricio Lara, el inglés se levantó, pero claramente estaba lastimado. Es inexplicable el porqué el referino para el combate. Si los papeles se hubiesen invertido, y Lara fuese el que estuviera tambaleándose por todo el ring claramente lastimado, el referee hubiese parado la pelea enseguida. Pero como Warrington era el peleador local y era el favorito para ganar, el referee decidió dejar que la pelea continuara, y por un milagro, Josh Warrington sobrevivió hasta el sonar de la campana. A pesar de levantarse, Josh Warrington nunca recuperó sus piernas, aunque pudo conectar algunas combinaciones efectivas sobre Lara en las rondas posteriores. Warrington encontraba éxito de vez en cuando, pero sus piernas seguían viéndose muy débiles después de ese nocturno en el cuarto asalto. Parecía que Warrington sería el suelo con cualquier golpe de poder que Lara conectara. Pero no fue sino hasta el noveno round del combate que Lara logró sorprender a Warrington nuevamente. El bronco Lara le conectó tres ganchos de zurda de forma consecutiva y terminó por noquear completamente a Josh Warrington. Y de esta manera, el excampeón mundial perdió su récord de invicto, y Mauricio Lara sorprendió al mundo y se dio a conocer ante todos los aficionados del boxeo en el planeta. Josh Warrington y su promotor cometieron el error de subestimar a un jovencito mexicano de apenas 22 años de edad, y les costó muy caro. Por tres años, no habría esperado eso. Estaba bajado, casi ganado en el cuarto, y ha sido stopped, Josh Warrington, y se pierde por primera vez en su vida. Y es increíble, es realmente lo que hemos visto. Tu ganador de San Felipe de Jesús, Ciudad de México, Mauricio Bronco Lara.